El Pasa Pasa, volumen 14 Albert Morón, pasapacista de corazón Contigo siento lo que te he sentido con otra que alis De hablar con tus padres, que me gusta su hija menor Ojalá y no tomen a males, el ver que para ti soy mayor A los 18 todavía no llega, pero eso no me impide que yo la quiera Yo soy su primer hombre que la llevo de Romario para tatuarse mi nombre Y así Carpa y los ahí, los de la rumba sin fin El Pasa Pasa, el Morador, te va a todos los a ignorar ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Tú, mi menor, entre tantas la mejor Cuando tú y yo me quedo con la menor Entre tantas la mejor Do, re, mi, fa, sol Yo me quedo con la menor Dígui, Eber, les presenta El Columbre, que me gusta su hija menor Contigo siento lo que te he sentido con otra que alis De hablar con tus padres, que me gusta su hija menor Al ver que para ti soy mayor Entre todos los amores que he tenido A mi vida tú lo mejor que ha llegado Menosita pero con buen contenido Todo lo que sabe ahora yo se lo he enseñado Y si es por ti que yo la reprisión Y no se olvidaré la visión de tus besos De tu corazón déjame preso Quiero darte amor y cariño en exceso DJ Deber Tú, mi menor Entre tantas la mejor Brady Faena en Canapote Do, re, mi, fa, sol Yo me quedo con la menor Tú, 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 tú Abre DJ y sus puticos Entre tantas la mejor Brady Faena en Canapote Yo me quedo con la menor Y en la marea Los Brooklyn Pasa, pasa, pasa DJ Deber Anderson Pazapasa Toti, el futbolista Yaoluna y Daniel Pacheco Jaymer Magia Y los hermanos Mandelo En el pasón DJ Deber Todo en uno solo Todo en uno solo 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 Gracias.